La verdad es una cosa de locos. Hace ocho meses que está así tildado. ¡Y cándela! Encima viene haciendo cosas. Hizo notas, salió en publicidades, tiene millones de fans. Pusimos trío a ver si se entretiene un poco. ¿Qué pasó? Ya te dije, señaló en Estarano's trío. ¡Y cándela! ¿Y DirecTV? También, con más de 200 canales. ¿Qué me hicieron? ¿Y este? Sí, tenés. Banda ancha 2.03 megas wifi. ¿Y DirecTV? ¡Candela! ¿Y este tú? Es para hacer llamadas locales ilimitadas. ¿Y este micrófono? ¿Y Candela? Está en la casa de Vale. Y que venga acá, si tenemos trío. ¿Y para quién es? Para toda la familia. ¿Y el precio? 216 pesos con 90 por mes durante los primeros seis meses. ¿Y cómo era? Trío es entretenimiento para toda la familia. ¿Y a dónde llamo? 0800-333-3003. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias.